Ella es la que tiene la última palabra porque después de todo es el cuerpo de ella Sabiendo que esa era la última vez que yo saldría de un hotel sin un bebé Era una bocina andante, qué manera de dar grito a ese niño Me la cuidas Y me fui allá, vengo a buscar a mi hija y tú, que te pase lo que te pase Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para aquí abajo Así que corre, corre y a suscribirte Mis amores, en el video de hoy Oficialmente soy madre Creo que es un secreto así Déjenme decirle que yo creo que yo lo escondí mejor que Kylie Jenner Que Khloe Kardashian Porque todo el mundo sabía que ellas estaban teniendo un embarazo por su rogación Pero yo me tragué mi gran secreto Como estuvieron viendo en el video anterior Les expliqué cómo fue toda la trayectoria Cómo pasó todo Y hoy voy a estar haciéndoles un story time Espero que no me quede largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Y no tengamos que cortarlo Pero hoy les tengo un story time Del día que nació Aurora Los días antes y los días después No es un story time de lo que ha sido la vida de ella Después que nació Pero es más bien el día que ella nació Y cómo nos preparamos para irnos Y cómo nos preparamos para llevárnosla Así que vamos a empezar Con que nos fuimos un día que estaba cayendo un agua Mis amores Ya yo sabía que Aurora iba a nacer por cesárea Aunque hasta el último momento pensamos que iba a ser parto natural Pero bueno, como la condición de mi subrogada Que tenía placenta previa También tuvo un poquitico de lo que fue la presión alta Decidimos Y ella sobre todo era la que tenía la última palabra Porque si estás haciendo este proceso Si te digo que cuando tiene que ver al bebé Y a la salud del bebé Y a la salud de tu subrogada Ella es la que tiene la última palabra Porque después de todo es el cuerpo de ella Ella es la que determina si quiere terminar el embarazo Ella determina cómo quiere que sea el delivery Cómo quiere que sea que nazca la bebé o el bebé Ella decide quién entra al parto O sea, es algo muy muy respetado Porque esto es un ser humano Esto no es un robot que uno le encarga a un bebé y ya Y yo estuve de acuerdo con todo esto Y esto es algo con lo que también debes tú hacer la paz Debes tú respirar y decir Bueno, lo que ella decida va a estar bien Gracias a Dios Ella desde un principio decidió Que yo y mi esposo Juan Carlos Pushi Estuviéramos en el parto si era natural Y si era cesárea pues iba a entrar yo En la segunda parte de que era Si te termino Si el bebé venía con algún problema o algo así Ella también tenía la última palabra Pero ella siempre me dijo a mí Tranquila que aunque yo tenga la última palabra Yo siempre lo voy a consultar contigo Y yo también me sentía muy tranquila por ese lado Así que todo lo que tuvo que ver con la salud de ella Sí estuvo siempre en manos de ella Pero ella todo lo pasó por mí Hasta para tomarse una pastilla para el dolor de cabeza Lo que sea que ella hacía Siempre me lo consultaba Y yo creo que por eso siempre pude respirar y estar tranquila Yo dormía mejor yo creo que cuando Aurora estaba en la barriga de mi subrogada Que ahora que está aquí Porque yo me la paso así Como un gavilán Mirando las cámaras y mirándola a ella Pero bueno que me voy Desgiversando Desgiversando Tergiversando Voy cambiando la cosa El caso es que ya sabíamos que Aurora nacería por cesárea Así que nos dieron un día y nos dieron una hora Yo me fui justo el día antes que naciera Aurora Porque yo dije Si yo me voy unos días antes Yo me voy a desesperar Yo voy a atacar a mi subrogada Lo que no la he atacado en todos estos meses Así que yo me voy Yo me quería ir hasta el mismo día que naciera Aurora Pero dije Mejor no Porque uno no puede tampoco Pues provocar a la suerte tanto Me fui el día antes Bajo un agua Aquí en Miami No sé si se acuerdan Pero en abril Estaba cayendo los palos de agua Horrible Baby pía Que vamos a ir a buscar Yo no lo veo Todavía no me lo creo No se lo puedo Llegamos a Houston, Texas Me estuve quedando en el hotel Four Seasons Y Aurora nace en el hospital Memorial Hellman Que estoy súper feliz Ahora les voy a contar todo lo que esa gente hicieron por nosotros Esa noche yo viajé a Houston con mi mamá Con mi papá Con mi suegra Obviamente mi esposo La nana de Aurora también fue con nosotros Los padrinos de Aurora fueron con nosotros también Entonces esa noche yo les pedí a todos los que viajaron conmigo Que se fueran a cenar Que Juan Carlos y yo queríamos cenar con nuestra subrogada Iba a ser la primera vez que conoceríamos a los niños de ella Aunque ya nos habíamos visto por foto y demás Pero era la primera vez que nos íbamos a ver así frente a frente Nos fuimos a comer comida mexicana Con las niñas de ella, de su esposo obviamente Y me encantó Yo me enamoré de esa familia Yo me enamoré de todas esas niñas Yo quería llevarme a Aurora y a las niñas también conmigo Qué familia tan hermosa Cuánto amor Cuánta ternura había entre ellos Y yo sabía que ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? Es mami lover Eso es para venir a ver a su nieta Dime Y esa noche cuando regresé al hotel Yo dormí tranquila Yo sabía que todo iba a estar bien Yo no tenía dudas Sabía que en mi corazón ya Aurora estaba en mis brazos En la mañana yo me quise vestir de rosado completo Ingenua yo No sabiendo que cuando yo entrara al quirófano me iban a poner una cosa azul Porque yo en mi cabeza ya me veía abrazando a Aurora Yo vestía de rosado y toda la foto y todo Pero nada de eso sucedió Yo quería que Juan se vestiera rosado Pero la camisa no estaba planchada, ustedes saben Ese día cargamos con todos los tarecos para el hospital El coche, el calcí Yo tenía una maleta con tantos cambios para Aurora Que después les haré un video con todo lo que yo llevé en la maleta Aparte de que ya ustedes vieron Pero no, yo llevo la pañalera Otra pañalera para nada Una maleta El docatot O sea, yo llevaba tantas cosas para allá Y con todo eso yo me fui para el hospital Bajé al lobby del hotel Sabiendo que esa era la última vez Que yo saldría de un hotel sin un bebé Y que cuando yo regresara Si yo tenía que regresar a ese hotel Iba a ser con mi bebé en las manos Pedimos un Starbucks Creo que fue abajo Tenía como una cosita de Starbucks Y nos fuimos Juan y yo Y yo le dije a los demás familiares Que no fueran hasta que ya no nos dijeran Porque todo eso se demora, ¿no? Cuando llegamos Ya mi subrogada estaba adentro El esposo estaba afuera también Y estábamos Juan El esposo de ella Y yo Con las mil tarequeras Y yo le decía a Juan Carlos ¿Tú estás seguro que esto es un hospital? Mis amores En esa sala de maternidad No había nadie Era una tranquilidad Una paz Todo el mundo Hi, how are you? You are the IPs IPs se llaman a los Intended parents A los padres de los niños Que nacen por su aprobación Me pusieron una manilla a mí Me pusieron una manilla a Pushi Teníamos la manilla de Aurora También en la mano Sin su nombre Solamente decía baby Y los apellidos de nosotros Y nos entraron a una oficina Nos hicieron el Rebirth order Ya yo lo tenía Porque una de las razones Por las que Aurora Nace en Texas Es porque Acá en la Florida Mis amores No hay algo que se llama Pre-birth order Que es Para que tu bebé Ya salga Con el certificado de nacimiento Con tus apellidos Acá en la Florida Como funciona Es que las primeras semanas El bebé tiene El apellido De la subrogada Y después uno Como que File a motion Para Yo no sé cómo se dice File a motion Bueno una moción Para que el juez Cambie de nuevo El apellido De la bebé Y eso queda sellado Pero el primer certificado De nacimiento Si tu bebé nace Acá en la Florida Nace con el apellido De la subrogada Si la subrogada De Rodríguez La niña Rodríguez Pérez Juan José Lo que sea Ese va a ser el apellido A mi subrogada La entran de nuevo A otro lugar Donde ya iba a verse Con el anestesiólogo El enfermero Me dejan entrar a mí Porque ella Puso mi nombre Para que entráramos Para que entrara yo Yo entro con ella Ahí estoy con ella Una vez más vienen Todos los médicos Nos saludan Nos dicen las felicidades Era como si fuera Una fiesta De verdad Yo me sentí Tan tranquila Tan feliz Ya cuando nos avisan De que ya íbamos A entrar al salón Ella mandó a pedir Un momentico A que su esposo entrara Para despedirse Del momentico Se despidieron No lloraron ni nada Estuvieron bien Estábamos felices Y contentos Nos llevan por un pasillo A ella la entran Al salón Al quirófano A mi me hacen esperar Afuera del quirófano Me dicen Ve poniéndote todo Este armamento Que tenemos acá Y después vas a entrar tú Ahí fue que me di cuenta Que yo no iba a poder usar Mi traje rosado Me tuve que poner Todo un traje azul Y yo decía Dios mío Pero es una niña Que yo traigo No un niño Pero bueno No importa Me puse toda mi cosa azul Y esperé ahí Y unos 10 minutos después Me hacen pasar a mí Un salón gigante Mis amores Yo no les puedo explicar La cantidad de enfermeras De doctores Que había ahí adentro Todos pendientes A mi subrogada Y a mi bebé Me hacen sentarme Por atrás De donde está Mi subrogada Ella ahí se empieza A sentir un poquito mal Creo que el efecto De la anestesia Le estaba dando ganas De vomitar Pero bueno Le pusieron medicamento Y todo Y ella todo el tiempo Me decía Está lista Está lista Y yo sí Pero yo estaba Más pendiente a ella Y ella estaba Más pendiente A que yo no me perdiera El nacimiento de la bebé Y yo estaba Más pendiente Porque yo quería Que ella se sintiera Mis amores Para mí era Extremadamente importante Que ella se sintiera Que yo estaba ahí Para cuidarla A ella también No solamente que Ah ya vengo a buscar A mi hija Y tú Que te pase lo que te pase Para mí eso Jamás Nunca pasó por mi cabeza Yo quería estar ahí Con ella El anestesiólogo Por otro me dice Prepara el celular Porque ya va a nacer Y yo Desde atrás de lo azul Escuché el primer llantico Porque esa niña Nació con un par de pulmones Dando unos gritos Y ella me dijo Párate, párate Y me paré La grabé Y cuando me dicen Dale para que cortes El cordón Yo creo que yo dije A mí se me va a caer El celular Yo tenía unos nervios Porque aquella niñita Llena de pelo Porque Aurora Nació llena Llena de pelo Era, óyeme Era una bocina andante Qué manera de dar gritos A ese niño Y yo veo que la enfermera La envuelve Y se la llevan Como para una cosita Donde la pesan y tal Y yo me volví a sentar Atrás con mi sorrogada No sabía qué hacer Y la enfermera me decía Como que ven Ven para acá Y yo le dije Ya vengo Ya vengo Me acuerdo que le dije Al anestesiólogo Me la cuidas Y me fui así Un poquitico Estábamos en el mismo cuarto Pero yo estaba Como en una esquinita Y yo lo único que decía Era llorar Y llorar Y llorar Yo no podía ni tocar Aurora Los nervios No me dieron para tocarla Era llora 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 Y yo decía Eres mía Eres todo lo que soñé No me lo puedo creer O sea Todo Todo esto Era lo que yo estaba pensando En ese momento Aurora pesó Siete libras Con dos Me dio Cincuenta y tres Centímetros Creo que son Veintipico de pulgadas Algo así Enseguida Me la empaquetaron Me dijeron Coja su paquete Y márchese Literal fue así Me dieron a mi bebé La llevé A ver a mi sorrogada Le dije antes de irme Que quiero que la vea Fui a donde ella Se la enseñé Ella ya estaba Como media dormilienta Porque estaba sintiendo mal Tenía ganas de vomitar Y ya la estaban cosiendo Le mostré a la bebé Me senté un momentico Ahí con ella Y me dijeron Ya ven con nosotros Me llevan A un cuarto de espera Y me dijeron Que una vez que a ella La terminaran Ella también iba a ir Para ese cuarto Y que ahí me iban a pasar Para el día al lado En ese momento Que todavía ya está en el salón Y yo estoy afuera En este cuartico Que me dieron Me dijeron Que a quien quieres pasar Y obviamente dije A mi esposo Al papá de la niña Entró Pushi Imagínense Pushi empezó a llorar Que era la niña más linda del mundo Y esa bandida Conmigo no había abierto los ojos Y yo la miré Y le decía Ay por favor Abre los ojos Para verte los ojitos Y a mi no me había abierto los ojos Y el papá llegó Y creo que con Pushi Tenía la voz más aguda Esa niña abrió los ojos Ustedes pueden creer eso Aurora Pipa 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 Sí Tú quieres verme Mi niñita linda Y enseguida Mis amores Me dieron un pomito De leche De Similac Y esa niña Me dijeron Dale la leche Le hicimos así Y esa niña Como que toda la vida Ella hubiera tomado Leche en pomo Fue increíble Enseguida succionó Se lo tomó todo Bueno todo Lo que se tenía que tomar Que eran como 5 Una cosa así En ese momento A mi subrogada la sacan A mi me llevan otro cuartico Pero estábamos todos Todavía en la misma hilera Y yo la fui a ver Juan la fue a ver Mami también pasa a verla Todos estamos muy pendientes Muy pendientes de ella Nos dan habitación Gracias a Dios Nos dan una habitación Súper amplia Yo veía que aquello Era como una suite Y junto con la habitación Nos trajeron regalos Del hospital Yo no lo podía creer Miren me entregaron Una plaquita Que decía Memorial Helmet Y entonces tú podías poner El nombre de la niña Las libras Cuánto peso Todo eso Nos entregaron dos paquetes De un neceser Para Juan Carlos Con jabón Con cosas para afeitarse De todo había dentro Nos entregaron No sé qué cantidad De pamper y leche Nos entregaron Blankets Sabanitas Para enrollar a Aurora Muchísimas también O sea Aquello era un hotel Para mí Yo no me lo podía creer De verdad que Nos habían dado tantas cosas Al ratico Me dejan a mí en el cuarto Con la bebé Entre toda mi familia Dejaron entrar a todo el mundo Bañan a Aurora La bañan como a las 6 horas O algo así Y su primer Outfit Déjenme Déjenme llegar Espérense Porque es que Yo le tiré tantas fotos A esa niña Yo quiero estar segura De que su primer outfit Yo creo que fue Unos rosaditos de Barbie Yo creo El primer cambio de Aurora Es un cambio en rosado Que se lo regaló Mi amiga Lady Y yo de casualidad Me había comprado Esa misma pijama O sea No fue ni Que nos pusimos de acuerdo A comprar eso Que yo tengo lo otro Nada que ver La vestimos de rosadito Y ahí le hicieron Una mini sesión de fotos Se lo visualicé La mejor amiga De mi amiga Ali Ella fue Y le tomó fotos Obviamente Ali también estaba ahí Entonces Cambiamos a Aurora Y íbamos A pasar La primera noche Con Aurora Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar Este video acá Les voy a seguir El story time Porque esto está quedando Largo, largo, largo Como del tamaño De un maja En el próximo video De cómo fue La primera noche De Aurora Y cómo fue Su vuelo A Miami Los quiero Los amo Los adoro Colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Un saludo Un saludo La primera noche La segunda noche ¡Gracias!